Yo no soy malo bebé, yo no soy malo bebé, yo no soy malo bebé, me da la voz del fuego. Baby, me encanta tu cuerpo y tu aroma, me seduce cada parte de ti, pero no sé qué te han dicho de mí. Tú querías sinceridad, a que no hayan reparos, pa' eso mismo es lo que hago. Malo, solamente voy a hablarte caro, no habrá bodas tampoco, regalos, pa' que no digas después que soy malo. Malo, malo, no soy malo, solamente voy a hablarte caro, no habrá bodas tampoco, regalos, pa' que no digas después que soy malo. Malo, malo. Y yo no sé qué tienes tú que me encantar, esa mirada que sutilmente me atrapa, quiero decirte muchas cosas con toda sinceridad. Babrecita, no quiero embuste, pero no te asuste, cuando yo te diga que tu ruido se fue ajuste, que solo tengamos sexo. Tengo el corazón trancado por esta vez, pero si me llamas lo hacemos otra vez porque me gustas demasiado. Otra vida ya me hubiese enamorado, pero es que en esta muchas veces fracasado, así que observo el panorama. Ya son las 5M la mañana y qué sorpresa, baby, ya estás en la cama. En ocho horas fijo, vamos a ponerle nombre a nuestros hijos. Mientras te tengo arriba, te describo que no sé si son tus boobies o ese grande booty, pero me tienes hasta huyendo como Scooby-Doo y ma. Y ya no sé qué tienes tú que me encantar, esa mirada que sutilmente me atrapa, quiero decirte muchas cosas con toda sinceridad. Yo no soy malo, solamente voy a hablarte claro, no habrá bodas tampoco, regalos, pa' que no digas de por qué soy malo. Yo no soy malo, solamente voy a hablarte claro, no habrá bodas tampoco, regalos, pa' que no digas de por qué soy malo. Mentirse no está de moda, mejor yo te hablo claro y que se joda, te lo dije en el coro que no habrá bodas, o perdónalo por el cáncer, pero no está al alcance, hablar de matrimonio ni de un eterno romance, así que cambiemos el tema, que la noche está buena, pa' de chastarse en una cama con la luna llena, con música de Chris Brown, un romantiqueo bien afincado, del de la voz de fuego, el más duro sin estar pautado. Yo no sé qué tienes tú que me encantar, esa mirada que sutilmente me atrapa, quiero decirte muchas cosas con toda sinceridad. Yo no soy malo, solamente voy a hablarte claro, no habrá bodas tampoco, regalos, pa' que no digas de por qué soy malo. Yo no soy malo, solamente voy a hablarte claro, no habrá bodas tampoco, regalos, pa' que no digas de por qué soy malo. Malo, malo, malo. Jack Siana, le lavaste el fuego, girl. Oye, vos, jaja, dile que nosotros no somos artistas por carambola, tu pasaporte es music, esta es mi familia, I'll be the one, let's go. Yo no soy malo, J.F. We love the beat machine. Vito, tranquilo, que lo de ellos es todo chapeado. Pasaporte es music. 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 Gracias.